Queríamos hablar con vos acerca de todas estas nuevas medidas que tomó Nación, sobre todo en esta etapa de pandemia, ¿no? Hablo específicamente del ingreso familiar de emergencia. Para hacer un balance, ahora en el mes de agosto, de cómo se desarrolló esto y de qué monto de inversión y de contención hizo el Estado Nacional para llegar a los más postergados, ¿no? Bueno, la verdad que este ingreso, que es un poco la expresión y el espíritu del gobierno de Alberto y de Cristina en el marco de una crisis como la actual, una crisis global, a diferencia de otros países del mundo, Argentina se destacó por inmediatamente establecer medidas de cuidado extremo de toda la sociedad y de protección fundamentalmente de los más humildes, de los más vulnerables, que sin duda en esta instancia son los que están por ahí desempleados, los adultos mayores necesariamente, y bueno, los que tienen que todos los días resolver el problema de la comida. Entonces, inmediatamente resuelta la cuarentena, Alberto tomó a través de las organizaciones sociales, políticas y demás, la medida, la iniciativa de darles una protección a través de este ingreso familiar de emergencia, esta protección que en la provincia de Misiones en la primera cuota, que fue abril y mayo, que empezó a pagarse el 3 de abril, significó algo así como 266.000 personas, beneficiarios, 266.000 beneficiarios en toda la provincia de Misiones. Y ya en la segunda cuota que empezó en mayo, pudimos levantar más de 27.000, prácticamente 27.000 personas, que fueron más de 293.000, alrededor de 293.000 beneficiarios. Eso en virtud de ya nuestro trabajo, de la ANSES, de las actualizaciones de datos que pudimos hacer. Bueno, estamos hablando, Mariela, para que se entienda, de ese número multiplicado por 10.000 pesos. Estamos hablando que en la provincia de Misiones, en la estancia de pandemia, desde el 3 de abril hasta la fecha, que se empezó a pagar el 3, ha ingresado a la provincia alrededor de 5.600 millones de pesos, directamente a los sectores más vulnerables, directamente a la sociedad, directamente a los beneficiarios. Y eso va también a la economía, a la microeconomía del barrio, va a los supermercados, va a los negocios. Estamos viendo de algún modo una reactivación también del sector de corralones y demás, por esta razón. O sea, 5.600 millones hasta hoy, que empieza hoy la tercera etapa de IFE, si bien se sigue pasando todavía algunos de la segunda, empieza hoy la tercera etapa de IFE, que en la provincia de Misiones va a ser nuevamente alrededor de 300.000 beneficiarios. Es decir, que al cabo de las tres cuotas de IFE vamos a tener algo así, prácticamente un ingreso de 9.000 millones de pesos, como te decía, en esas economías, en la microeconomía y además en la situación en la cual tenemos todas las fronteras cerradas, no solamente internas, sino también con los países vecinos. Por lo tanto, toda esa plata, toda, toda, absolutamente toda, se circula y hace de algún modo un círculo virtuoso de nuestra economía, porque además plata que no se ahorra, esa plata la gente que la va a guardar. Así que eso en términos puntualmente de ingreso familiar de emergencia. Perfecto. Carina quiere preguntarte. Sí, yo quería saber, bueno, hace unos varios meses que asumiste en Posadas, ¿cómo están trabajando hoy en cuanto a la atención al público? ¿Cómo se organizaron? ¿Si ya está abierta la atención? ¿Si la gente puede concurrir? ¿O sigue siendo online la atención? Carina, bueno, buenas tardes. En principio, mi recomendación es que traten de actuar. Recordemos que estamos en cuarentena, ¿sí? Estamos, tenemos la obligación de estar aislados, ¿sí? Así que la primera recomendación es que intenten a través de la página el esquema de atención virtual, que también lo hacemos nosotros, nos hacen nuestros operadores y supervisores, pero, y estamos bastante, hoy ya estamos bastante ordenados en ese sentido. Hagan las consultas o los trámites. Hoy se pueden hacer prácticamente todos los trámites vía atención virtual. www.ancet.gov.ar, ¿sí? Y eventualmente, si hay algún trámite que está trabado o atención virtual mismo, responde por ahí que pueden acercarse a nuestra, a la oficina a través de turnos, ¿sí? ¿Qué tiene lo bueno del turno virtual, digamos? Es que una persona tiene que esperar. Llega diez minutos antes, ya se atiende inmediatamente. Y luego, estamos haciendo una especie de atención a un grupo reducido de espontáneos que, porque entendemos esta situación de que hay muchas consultas respecto a IFE, hay muchas otras consultas actuales, digamos, muy necesarias de resolverlas en el acto, y estamos haciendo una especie de atención de espontáneos con numeritos bien temprano, digamos. Pero mi recomendación es que se queden en sus casas, si no es nada urgente, que esperen que termine esta instancia de aislamiento y esta crisis sanitaria, digamos, y no nos expongamos o no expongamos a nadie, digamos, ahí. Y en esta experiencia, ¿notás que la gente hace más el trámite online o todavía les cuesta...? No, hay muchísimo trámite online. Hay muchísimo trámite online. Eso es así. Yo le presto mucha atención a lo que es asignación universal por embarazo, prenatal, maternidad, fondo de desempleo, que son trámites que requieren cierta atención especial, en tanto y en cuanto tienen algunos plazos, son beneficiarios que tienen que, digamos, resolver el día a día, ¿sí? Luego incluso lo que tiene que ver con la iniciación de jubilaciones, eso estamos un poco más demorados. Ahora estoy trabajando un poco con el área de iniciación de jubilaciones, de gestión de beneficios, se llama, para ir tratando de sacar un turno para los profesionales, los abogados que hacen las representaciones, para ir avanzando también en ese sector, en esa área, digamos. Pero en general lo que da atención virtual se resuelve bastante. Pichi, ¿qué tal? Te habla Marcela. Quería preguntarte, ¿usted tiene información o datos, pueden llegar a tener, de qué es lo que hace la gente cuando recibe el pago del IFE? O sea, hay datos de una cierta cantidad de gente que ponen negocios, verdulerías, despensas barriales. ¿Se puede saber eso, obtener información sobre eso? Hola Marcela, buenas tardes. Mirá, la verdad que hay de todo, de todo. Yo me enteré de muchos proyectos y muchas ideas que pusieron en marcha beneficiarios de IFE. En Candelaria recuerdo un, no me acuerdo ahora el nombre, Jorge, Jorge, que hizo, se compró mucha madera, el carpintero compró mucha madera y empezó a producir, a hacer muebles, muebles, sillones y algunos otros muebles de diferentes tipos, bastante, bastante originales. Entonces, digo, hay un montón de emprendimientos que sí que se dieron, pero esto no es una cosa que, como no son, no es un programa para emprendedores, sino más bien es un beneficio extraordinario, no es parte del requisito saber para qué lo iban a destinar, ¿no? Digamos. Entonces, por eso no tengo que venir mucha información, sino más bien es la que nos fuimos viendo por los medios, mucha gente que se nos comunicó, que se contactó para, bueno, estuve hace un rato charlando con un amigo que también me dijo que aprovechó para construir una piecita más de su casa para alquilar, digamos. Así que, digo, hay de todo, de todo. Fueron muchas las... Y vuelvo a repetir, no es dinero que se ahorra, sino que se le hace circular, que me parece el mayor valor que tiene. Y hay otra, convengamos que IFE es el programa social más importante de este gobierno en todo el país por dos razones. Primero, por la cantidad de gente, nueve millones de personas, casi nueve millones de personas beneficiarias en todo el país. Y segundo, por el hecho de incluir o permitir actualizar nuestra base de datos, ¿sí? La información que manejamos de toda la sociedad, o sea, entonces nos permite incluir en el sistema un sector que estaba afuera, digamos. Yo me acuerdo, mirá, una cosa que te cuento, Marcela, un dato. Otra persona, esto se llega en el CES, no recuerdo el nombre ahora, estuvo, anduvo un hombre en situación de calle, una persona bien vestida, con muy buenos modales, una cultura evidentemente bastante importante, pero que estaba en situación de calle, no tenía, obviamente no tenía celular, no tenía un domicilio al que hay que referenciar, y venía todos los días a la puerta. Así que los muchachos, el supervisor de la entrada, con un sentido de solidaridad muy grande, se hizo cargo, puso su celular, estuvo atrás del trámite, porque encima después no podía poner el, el, no podía poner el, para el CES, no podía poner el domicilio. Bueno, toda una cuestión, hace dos semanas le resolvió, cobró, cobró, fue a la ANSES a agradecernos, cobró dos cuotas juntas, el uno y el dos juntos, nos fue a agradecer y nos llevó, había alquilado, obviamente se había alquilado una piecita, y nos llevó, nos mostró su caja de herramientas, se comió una caja de herramientas, y ya había conseguido trabajo, digamos. Para mí eso fue una de las emociones más importantes que tengo como gestión, en este momento de gestión, el caso puntual de esta persona notable, digamos. Yo le pedí que vuelva, seguramente estos días vamos a hacer una foto y vamos a contar la historia, porque la verdad, utilizó, estaba sin este ingreso, hubiera estado, si hubiera sido en la calle, seguramente por sus condiciones se hubiera recuperado de algún modo alguna vez, pero digo, le sirvió exactamente para lo que estaba destinado. Sí. Jorgelina. Esper, ¿cómo le va? Buenas tardes, Jorgelina, ¿cómo estás? Todo bien. Yo le quería consultar acerca del tercer pago del IFE. ¿Estamos hablando del tercer y último pago del IFE, o existe la posibilidad de que se venga un cuarto pago? En principio, hoy empieza, hoy se inició el tercer pago, se empieza con las personas que cobran la Asignación Universal por Hijo en el Terminación Cero, hoy, mañana, Terminación Cero, y así sucesivamente hasta el 9. Con respecto a un tercer IFE, un cuarto IFE, perdón, tiene que ver con, más que nada, con la situación de cuarentena. O sea, como su naturaleza jurídica lo indica, es de extraordinaria, o sea, mientras exista la cuarentena, entiendo que es la posición del gobierno de implementarlo. De cualquier modo, tengo la impresión que va tomando forma algo más definitivo, se viene conversando eso, se viene mencionando algo más definitivo con otras características. Se viene hablando de renta universal, cosa que, digamos, tiene otras características, es algo parecido, tiene otras características y tiene que, la intención es que todas las personas en capacidad laboral entre los 18 y los 65 tengan acceso al salario mínimo vital y móvil. Así que, digo, hay otra, creo que puede ir mutando otra cosa, digamos. Claro. En la actualidad se están cobrando 9 millones, ¿no? Aproximadamente. 9 millones de argentinos y en misiones son aproximadamente 300.000 misioneros. Exacto. Aproximadamente. ¿Es la misma cantidad que se sostiene ahora para este tercer pago? Sí, yo calculo que va a crecer un poquito más, no tengo hoy la cifra exacta, pero yo calculo que va a crecer un poquito más de los meses de las cuotas anteriores. Recordemos, 266 fue el primero, 292 el segundo, y yo creo que va a pasar, va a superar un poco los 300. Lo voy a tener novedad estos días, lo voy a hacer público seguramente. Sí, seguramente. Pichi, otra pregunta, cuando, por ejemplo, aquellos beneficiarios, ¿no?, que por ahí son convivientes, y en alguno de los casos sí están teniendo un trabajo registrado. A la mujer, en este caso, ¿puede llegar a cobrar, cobró igual, o era solamente para aquellos que realmente estaban fuera de toda línea, hasta informal inclusive, ¿no? Sí, como te decía Mariela, esto es IFE, la característica de la naturaleza jurídica es ingreso familiar extraordinario. Sí, extraordinario. Entonces, lo que tiene es que familiar, digamos, una persona que esté incluida en alguna de las incompatibilidades dentro del grupo familiar, ya hace que la otra persona o las otras convivientes no sean, no puedan ser beneficiarios, ¿sí? ¿Qué es lo que digo con esto? Digo que ANSES toma a los domicilios, toma como dato para la definición, digamos, el domicilio. Entonces, hubo muchos casos en los cuales las personas convivientes con una relación marital determinada, ya no lo estuvieran así, no estuvieran en esa condición, pero ANSES, como no habían dado o no habían dado de baja esa convivencia en ANSES, ANSES seguía tomando como conviviente, por lo tanto, incompatible para el beneficio. Bueno, ese es un ejemplo que se dieron en muchísimos casos de actualización de datos. Venían hombres o mujeres con la baja de convivencia diciendo, bueno, no habían, que no habían hecho esa baja previamente y entre el uno y el dos, esa actualización de datos hizo que mucha gente cobrara. Lo mismo que los chicos que no viven más con sus padres o que no tienen determinada convivencia, actualizando esos datos también logramos que pudieran ingresar en la segunda cuota. Pero por eso te digo, la característica es que sea familiar. A diferencia de la renta universal, ahí ya no va a importar si hay dos o tres o cinco personas en una casa, porque ya el concepto y la naturaleza es otro, que es universal. Todos aquellos que están en edad laboral, entre 18 y 65 años, con capacidad laboral, digamos, pero que no estén en actividad, puedan tener, o que estén en actividad en blanco, pero no lleguen al mínimo vital y móvil, puedan complementar a través de este beneficio. Sí. Y con respecto a la Asignación Universal por Hijo, ¿cómo fue en esta etapa? Actualmente, ¿cómo está Misiones? La cantidad aproximada, si tenés por ahí, de beneficiarios y también de esto, de inversión. Hago todas estas preguntas porque durante la pandemia realmente nuestra provincia está muy contenida, ¿no? Con todas las medidas y las políticas, tanto el gobierno provincial, pero también fue muy importante todo este impulso, esta contención económica que recibieron muchas familias, muchas personas, para que justamente se pueda llevar a cabo esta cuarentena, ¿no? En las casas, en los tiempos que nos solicitaron, ¿no? Sí, yo tengo la cifra exacta en este momento, con respecto a la cantidad de beneficiarios, son algo así de alrededor de 150.000, ¿sí? Los beneficiarios en la provincia de Misión. Digo, lo importante, para mí lo importante es que ANSES está generando, pensando en incluir desde, y siempre lo decimos, previo al nacimiento, como es ya la Asignación Universal por Embarazo, a todas las personas, luego con la Asignación Universal, que es, digamos, el correlato de aquellos que cobran en blanco el salario universal, el salario único de Asignación Familiar, SUAF, que luego de los 18 se puede incluir como progresar también y pueda resolverle el problema en la instancia de estudiar, digamos, el estudio académico, digamos, y luego incluso pueda ser parte de este beneficio, de esta renta universal. Digo, entran los argentinos, por su condición de tal, digamos, a tener un ingreso en cada una de las etapas de su vida que le permite ir sobrellevando una determinada situación. Y ese me parece que es el valor y la importancia y el impacto que tuvo en su momento la Asignación Universal. Ahora lo vamos a notar con esta renta universal y también esa contención social a un sector muy, muy importante. Y hay un dato que no quería dejar pasar, que es el siguiente. vinculado a las empresas, ANSES, en esta instancia de pandemia, entregó a casi 3.000 empresas la mitad del salario para sus hijos, lo que se llama justamente aportes para el trabajo y la producción ATP, que en la provincia de Misiones fueron algo así como 450 millones de pesos en cada una de las etapas, en cada uno de los meses. Es decir, las empresas privadas en condiciones que se hubieran registrado oportunamente, que estuvieran bien, digamos, en la FIP, pudieron ingresar, pudieron ser beneficiarios. Entonces, recordemos que de esto, que es la mitad del sueldo, entre 16 y hasta 32.000 pesos era lo que ANSES le pagó a esos beneficiarios. Y en muchos casos, en muchos casos, muchas empresas solamente pudieron pagar esto. Solamente pudieron pagar a sus empleados con esta ATP. Porque obviamente la crisis, eso que cerraban, no era una actividad esencial. Sí, 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 cómo ANSES influyó también en esto, en esta ayuda. La colaboración a las empresas. O, por ejemplo, en Misiones también, en estado presente también, en Misiones también se benefició a 1.000 autónomos, entre autónomos y monotributistas, con el préstamo a tasa cero, que es otro aliciente al sector privado, muy, muy importante. Y esto, bueno, también, como decía, demuestra la vocación de colaborar o de, en una instancia así como la actual de emergencia, colaborar con las empresas, con los trabajadores, con los emprendedores. Y claro, y que esa plata se gaste en la provincia y re-active la economía. Ese creo que es el fin, ¿no? Tal cual, tal cual. Muchísimas gracias, doctor Mario Esperperi, a la speech, por esta comunicación, extensa esta nota para hablar de todo un poco. Y bueno, muchas gracias y hasta pronto. Muy amable.